Única e irrepetible convocación de divulgación científica. La duodécima edición de la Semana de la Ciencia Campus de Alcoy se ha cerrado con un balance positivo de participación. Una semana que ha sido posible gracias a que la Universitat Politècnica de València cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ayuntamiento de Alcoy y el patrocinio de numerosas empresas. Se han celebrado conferencias, rutas guiadas, demostraciones, talleres y concursos con el objetivo de difundir la ciencia. Como dijo el rector de la UPV en la inauguración, la ciencia es necesaria para el desarrollo de la sociedad. Sea cual sea el reto, de los muchos que tenemos, la ciencia y la tecnología es parte de la solución, seguro. Los últimos avances en fotónica, el futuro ya está aquí, Cerebro y poder, la erótica del mando, son algunos de los títulos de las conferencias impartidas. También ha habido tiempo para conocer la importancia de las papilas gustativas en una cata de vinos, sin olvidar el humor, con el monólogo científico StarTech que la ciencia te acompañe.